Algo nunca ha tocado Bájate de tu montaña, ya ves, que yo te presto mi mar Y las arenas doradas, ya ves, yo te las voy a prestar Bájate de tu montaña, ya ves, que yo te presto mi mar Mi mar y las arenas doradas, ya ves, yo te las voy a prestar La montaña te extraña tal vez, pero a ella no quieres volver Porque encontraste mi amor en la arena Y que lindo es tenero y el sol, pero es más lindo si te tengo amor Cachaquita, chateada y morena Ay mi morena, de volverte primavera Ay mi morena, cachaquita de alma buena Ay mi morena, de volverte primavera Ay mi morena, cachaquita de alma buena Bueno, y ahora vienen los amores del Chivito Loco Y otra vez los mismos ingenieros de sonido Audio ludótica Abran, 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 DJ, DJ Vuelve y dice Espera, Fernando y José Luis Para los papis de Romina, claro Y los sacos del amigo Y que en la noche me encuentre Chávez, contigo en el malecón Marecón, cuando la cumbia se enciende Chávez, que luna llene el tambor Y que en la noche me encuentre Chávez, contigo en el malecón Marecón, cuando la cumbia se enciende Chávez, que luna llene el tambor La montaña te extraña tal vez Pero a ella no quieres volver Porque encontraste mi amor en la arena Y que lindo es el tenero y el sol Pero es más lindo si te tengo amor Cachaquita, chateada y morena Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, canchaquita de amabuena Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, canchaquita de amabuena Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, canchaquita de amabuena Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, canchaquita de amabuena Ay mi morena, Dios joven de primavera Ay mi morena, canchaquita de amabuena Bueno, ahí quedó, ahí nos salió más o menos A la gente que lo pidió